También la fuerte lluvia de anoche provocó que un árbol de considerable tamaño cayera casi sobre una casa en la primera avenida norte entre la 23 y 21 calle Poniente del barrio San Miguelito. Los residentes de la casa, que casi resulta afectada, relataron que minutos antes habían salido del sector y fue justo donde tenían el automóvil, donde el árbol cedió a la fuerza de los vientos y al peso del agua acumulada. Afortunadamente, no se registró heridos ni daños materiales de consideración. Como es la cosa que hay de raíz.